Mujer Presten atención, lo que sigue es el paso básico de la mujer. 1. Pie derecho apoya hacia el costado. 2. Pie izquierdo apoya en el lugar. 3. Pie derecho vuelve a la par del otro pie. Una vez finalizado el movimiento, repetimos la secuencia con el otro pie. 1. Pie izquierdo apoya hacia el costado. 2. Pie derecho apoya en el lugar. 3. Pie izquierdo vuelve a la par del otro pie. Ahora lo veremos con más detalle. 1. Pie derecho apoya hacia el costado. 2. Pie izquierdo apoya en el lugar. 3. Pie derecho vuelve a la par del otro pie. Y repetimos con el otro pie. 1. Pie izquierdo apoya hacia el costado. 2. Pie derecho apoya en el lugar. 3. Pie izquierdo vuelve a la par del otro pie. Ahora lo veremos de perfil. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Y ahora desde el otro perfil. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Y ahora seguiremos a la bailarina con música. 1. 2. 3. 4 1. 2. 3. 4 1. 2. 3. 4 1. 2. 3. 4 Ese fue el paso básico para la mujer. ¿Qué tal? No me pueden decir que no es sencillo. Ahora a ensayarlo.